... para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Economía por hasta 10 minutos. Con permiso de la presidencia. En México, como en el resto del mundo, las empresas familiares son un gran generador de riqueza, empleo, innovación. Las pequeñas y medianas empresas son, en su mayoría, empresas familiares que inician como negocios pequeños que con el paso del tiempo se consolidan y a partir de una idea pueden hacer que un negocio que crezca y se constituya el patrimonio de una familia durante generaciones. Así, nacieron cadenas de farmacias, franquicias de comida, empresas constructoras, cines, por mencionar algunos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 2015, la falta de financiamiento es la principal causa de muerte de las pymes, sin desconocer que el exceso de cargas administrativas o la inseguridad también representan razones de peso para que las pymes no tengan éxito. De acuerdo con los datos arrojados en la encuesta, el 22.7% de las microempresas del país creen que la falta de créditos es la principal razón por la que un negocio no crece. Adicionalmente, y aunque parezca contradictorio, 18% de las microempresas no confían en los bancos. La causa de la desconfianza en los bancos es sencilla, sus altas tasas de interés. Y las comisiones adicionales al crédito que han sido motivo de que el 70% de las pymes que han obtenido un crédito cierren sus operaciones. En el año 2004, el presidente Vicente Fox, a partir de la fusión de cuatro programas distintos de apoyo a las pequeñas empresas, creó el Fondo PYME, que inició operaciones con un presupuesto de mil 427 millones de pesos para apoyar a 335 mil MIPYMES. En los últimos años, el Poder Legislativo duplicó el presupuesto del programa para llegar de cuatro mil a ocho mil millones de pesos al año. El INADEM fue creado el 14 de enero del 2013 por decreto presidencial. Posteriormente se hicieron reformas para incorporarlo a la Ley del Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. El objetivo de la minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados era desaparecer el INADEM, suprimir de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa la mención del INADEM y desaparecerlo así para poder disponer de esos ocho mil millones de pesos de recursos que tenían el año pasado de manera directa. Adecuar las denominaciones de las secretarías y, en efecto, es básicamente su extinción y monetización de estos recursos. Durante las reuniones que tuvimos en la Comisión de Economía se logró informar que durante su existencia el INADEM ha impulsado a cuatro y medio millones de emprendedores con 108 mil proyectos productivos, 500 mil negocios financiados con 614 millones de pesos, cinco mil millones de pesos invertidos en 181 proyectos de alto impacto y apoyos a más de un millón 100 mil mujeres emprendedoras. El INADEM operó el Fondo Nacional del Emprendedor, el cual contó con un financiamiento de 20 mil millones de pesos para incrementar la infraestructura del emprendimiento. Se crearon 189 incubadoras básicas, 47 aceleradoras, 67 incubadoras de alto impacto y 32 universidades y escuelas técnicas con trabajo conjunto. La actual administración ha considerado reducir el presupuesto del INADEM en un primer momento y ahora su desaparición. Las Comisiones Unidas nos reunimos el pasado 29 de abril para discutir el dictamen de la minuta elaborado por la Cámara de los Diputados que proponía la desaparición del INADEM. La mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Economía votamos en contra de aprobar la minuta en sus términos. Por esta razón, de acuerdo con el artículo 139, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, tuvimos que convocar otra reunión exclusiva de la Comisión de Economía para volver a poner a consideración el dictamen. En esta otra ocasión, con mayor contundencia, los votos en contra de desaparecer y el INADEM fueron contundentes, nueve en contra, cuatro a favor y una abstención. Por esta razón y ante los temas objeto de la convocatoria a este periodo extraordinario, enviamos a la Mesa Directiva el pasado 17 de junio las firmas ante la ausencia de un dictamen aprobatorio de las comisiones para que fuera regresada la minuta a la Cámara de los Diputados. Aquí están las firmas en sentido negativo. No había dictamen. Nos piden que cambiemos el dictamen y que le enviemos a la Mesa un dictamen en sentido negativo, cosa que hicimos y es el que está a su consideración el día de hoy. La propuesta nuestra es que se regresara a la Cámara de los Diputados y se reconsiderara este atropello que elimina un instrumento de apoyo a los jóvenes, a las mujeres para emprender, para hacer micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleos, desarrollo e inclusión productiva. Eso es lo que está a consideración de todas y todos ustedes y espero que respalden el sentido de este dictamen elaborado por la Comisión de Economía. Muchas gracias. Gracias, senador Madero.